Bueno, tengo el placer de cantaros unas colombianas que me la ha pedido un compañero que por cierto ahora se ha ido con José Luis de fuera. Y entonces, bueno, pues se la quiero dedicar a él y a todos ustedes. ¡Gracias! 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 de ella me servía porque de pronto te humillaba, tanto como te quería, tanto como te quería, que mal pacto me daba. La zona del mar se acerca, 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 la zona del mar se acerca ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias!